Sucedió en Michoacán, leyenda del lago de Pátzcuaro, dedicado con cariño a nuestros pueblos indígenas. Eran aquellos días que se pierden en la bruma de los tiempos, cuando tuvo lugar un hecho que la leyenda ha guardado en el recuerdo de los nativos, quienes, celosos de que no se pierda la memoria del ocurrido, le han venido transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, a través de los siglos, para que las gentes de estos reinos sepan cómo se desarrolló tan singular suceso, que dio origen a un grandioso donativo de los manes tutelares de la raza purépecha para los hijos de esta tierra, Charatana y de Curicaveris. Sucedió, pues, que en este bello país moraban en la espesura de los montes los primeros habitantes de la comarca. Eran dueños de cuándo les rodeaba. La fértil tierra les proporcionaba el diario sustento con el purú y el siri, el tecojote, la shengua, el exquisito guarás y otros frutos que endulzaban con la sabrosa tecua de las laboriosas abejas. Los tupidos pinares les daban seguro abrigo y los frecuentes y limpios arroyuelos que brotaban de las profundas entrañas de la tierra, les calmaban su sed y les bañaban sus cuerpos. Nada turbaba aquella vida plácida que la madre Cueraperi reservaba para ellos, y sólo para ellos, porque eran los Huacusecha, los hijos de aquella feliz pareja que Tukup Achá había puesto en un Edén en el encargo de poblar el mundo, y con la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las arenas del desierto y como las estrellas que tachonan el azul de Aguándaro. Y así, un día aquella vida feliz fue interrumpida por un fenómeno que antes no había aparecido ni volvió a aparecer jamás, pues consistió en que la atmósfera empezó a calentarse gradualmente hasta hacerse insoportable y mortífera, y como consecuencia de ellos, los campos se agotaron, se secaron las fuentes y los animales silvestres emprendieron la huida hacia el norte, y los hombres, ante el temor de sucumbir, se vieron obligados a seguirlos. En aquella precipitada fuga, la única idea que los dominaba a todos era la de huir, y sólo huir de aquel fenómeno que para todos ellos era la muerte. Más en medio de aquella confusión, repentinamente se dejó huir un ruido fragoroso que venía de lo alto, y viose descender una enorme bola, centelleante y terrífica. Y los hombres, al verla sobre sus cabezas, redoblaron su huida. Empavorecidos, aullaron de terror, y se echaron boca abajo sobre la ardiente tierra, como tratando de hundirse en ella, implorando la piedad de los dioses y los animales en veloces tampidas siempre hacia el norte. Sólo trataban de escapar sin hacerse daño unos a los otros. Pucos momentos duró aquel espectáculo aterrador, pues el enorme bólido, que no pudo ser otra cosa, pronto tocó tierra con un estallido ensordecedor, que retumbó a muchas leguas a la redonda, lazando un fulgor brillantísimo y cegador. La tierra se sacudió como convulsionada por un tremendo cataclismo, y los montes se tambalearon como si les faltara el equilibrio, para sostenerse sobre sus bases, y entonces sucedió lo increíble. Los mismos montes abrieron sus entrañas, como consecuencia del sacudimiento, y de sus vientres brotaron caudalosas torrientes. Como impulsados por fuerzas gigantescas, y por espacios de muchos días, fluyeron sin cesar, hasta formar el más bello de los lagos, el lago de Pátzcuaro. Y cuando los hombres se repusieron del susto, y cuando estuvieron seguros de que había pasado el peligro, regresaron a sus hogares y quedaron maravillados al contemplar el hermoso lago que se presentaba ante sus ojos. Pero al mismo tiempo, se entristecieron al ver sus tierras cubiertas por las cristalinas aguas, y entonces, clamaron a los dioses preguntando, ¿cómo iban a vivir sin los frutos de la tierra? Y los dioses le contestaron, nada os faltará, en las aguas hallaréis vuestro sustento. Y en efecto, en aquellas limpias y cristalinas aguas, había abundancia de suculentos peces, como el Urapiti, el Chararí, la Akumara y el Cirús. Y el lugar donde cayó aquella enorme bola de fuego, fue llamado por los nativos Huecorio, lugar de la caída. Y ahí, fundaron con el tiempo un risueño pueblecito, que así también se llama. Y la enorme roca que descendió de los altos, flamígera y fragorosa, aún la nombran la Huecorencha.